Televisión en movimiento Auditorio, les saludo con un gran gusto 3 de mayo, perdón, sí, 3 de mayo Estamos festejando el Día de la Santa Cruz Los trabajadores de la construcción, los ingenieros, los arquitectos Y por supuesto estos hombres que hacen este trabajo rudo Están hoy de fiesta, mi más sincera felicitación para ellos Pero también conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa Bueno, digo conmemorar porque no hay nada que celebrar Día con día vemos a un país sumamente violento Sumido precisamente en esta inestabilidad Que no logran las autoridades recomponer Cuántos periodistas han sido asesinados en México Oaxaca ocupa el segundo lugar de periodistas victimados Muy pocas veces se reconoce que las muertes de estos hombres Y comunicadores, mujeres comunicadores Se debe a su actividad, al ejercicio de la libertad de expresión Y parece que hay ciertos sesgos, cierta tendencia A desmarcarlos precisamente de la actividad periodística Relacionan sus muertes con cuestiones personales Con otras actividades Y esto realmente es una tristeza Lo que necesitamos en Oaxaca y en México Es paz y tranquilidad, auditorio Y bueno, haciendo preámbulo al tema que hoy abordamos Que tiene que ver precisamente con la seguridad Con la justicia Con un tema por demás doloroso, auditorio Quiero agradecer y reconocer el valor que tienen hoy Nuestras invitadas de venir a platicar de este tema Porque lo que yo les hablaba hace algunos instantes Es volver a abrir heridas Heridas que me imagino jamás sanarán Yo espero que algún día estas heridas sanen Algún día puedan ellas superar este dolor tan inmenso Por el que están atravesando Y que gente sin escrúpulos, gente sin sentimientos Les hizo pasar y les hizo Y les está haciendo este daño irreparable, auditorio Están con nosotros las integrantes de la Unión de Mujeres Víctimas de Oaxaca Las 300 madres Ellas son madres precisamente de parte de esta cadena interminable De mujeres asesinadas en Oaxaca 570 aproximadamente victimadas el sexenio pasado Hoy la cifra nos habla de 30, 35 hasta 50 mujeres Porque las autoridades no han actualizado No han emitido una cifra exacta Sobre cuántas mujeres han sido victimadas en este año 2017 Y lo que nos da muchísima tristeza, auditorio Es de que cada día tenemos un número mayor de mujeres victimadas Y como lo he mencionado tanto Este tema de la violencia contra la mujer Este tema de los homicidios Nos impacta a todos, nos duele a todos Como seres humanos, como sociedad Pero también como testigos de este dolor Por el cual atraviesan estos hombres y mujeres Familias enteras, pues lastimadas precisamente Por la ausencia forzada de sus hijos Le presento a nuestros invitados del día de hoy Natalia Martínez García Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos Natalia Elvira Camacho también está con nosotros En este foro de televisión en Espacio Ciudadano Gracias Elvira Gracias Y Zoyla Bengochea Madre también de otra jovencita asesinada Jovencita asesinada brutalmente Zoyla, bienvenida, gracias por estar con nosotros Gracias Nuevamente, reconociéndoles el valor que tienen Para estar con nosotros hablando de este tema tan doloroso Natalia, madre de alma Daisy Martínez Martínez Así es Mi hija ya va a cumplir seis años que falleció Seis años que falleció Seis años Y los supuestos responsables Pues llevan ya tres años detenidos Pero dicen que necesita más tiempo para darles la sentencia Le digo, o sea, ¿cuánto tiempo más? Esa es mi pregunta Y siempre lo he mencionado en el juzgado Y le digo, o sea, ellos, ellos, ¿cuánto tiempo más les van a dar? A mi hija no le dieron tiempo O sea, tres años ya son, yo siento, creo que ya es suficiente tiempo Para dictarles sentencia Porque realmente no hay pruebas que los diga inocentes Esto es algo que a nosotros nos sorprende bastante Que puede pasar muchísimo tiempo Seis años como en el caso de... Seis años cumple este 10 de mayo Este 10 de mayo, seis años Exactamente Mi hija desapareció el día 8 de mayo La encontramos el día 10 de mayo Del 2011 Así es Ellos los detenidos Duró la investigación dos años, siete meses Están detenidos Son tres Pero en noviembre cumplieron tres años O sea, ellos son tres años y pico Y no hay sentencia No hay sentencia Sí, es lo que estamos... Parece ser que esto es lo que enmarca cada uno de estos casos No... Hemos platicado con muchísimas madres Con muchísimos familiares de jóvenes asesinadas Y parece ser que la justicia sigue un mismo camino Prolongar este tipo de procesos Hacerlos más dolorosos para ustedes Inclusive uno de ellos O sea, lo cambia de penal a penal O sea, él joven de qué privilegios goza, pues Si no está en Juquila, está en Mioberlán o está aquí O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué juzgado lleva el caso de Armadélia? Segundo El segundo de lo penal En el caso de Elvira Camacho Madre de Ivonne Jiménez Camacho Desaparecida en el 2013 En la ciudad de Oaxaca En Oaxaca Este... Justo la noticia se corrió Que fue en la iglesia del ex marquesado El 4 de agosto de 2013 Ella desaparece a las ocho y media de la mañana Y pues yo vi cómo se la llevaba el novio Él fue por ella a la casa Este... Justo nos dejó ahí en la iglesia A mí y a mi hijo Pero ella se iba a quedar conmigo En esos momentos me dice Voy a hablar un rato con él Ya no eran novios Es el ex novio Y dice, ahorita te alcanzo Pues yo le esperaba, qué sé yo Unos 15 minutos máximo, ¿no? Pero nunca llegó Obvio, empezó el tema Después a eso de las once Yo le hablé para decirle a dónde estaba Porque se había tardado tanto Y su teléfono estaba completamente muerto Este individuo nunca la regresó Ese día desaparece Yo estaba como loca Esperé, busqué en la iglesia No había nadie Me esperé a que terminara la misa de 12 Para entrar ante el... Dónde está el Santísimo Para ver si estaba ahí Porque cuando tenía problemas Ella se refugiaba mucho ahí, ¿no? Entonces no había nadie Y posteriormente le marqué al ex novio Que es Kevin Gonzalo Rojo Martínez Y me dijo Es que yo la dejé ahí a las 10 de la mañana No, 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 no está conmigo Solo platiqué un rato Y justo a las 10 vi que entró a la iglesia Ella nunca la dejó ahí En ese momento yo le digo Mira, yo, dime la verdad Porque yo sé que tú tienes problemas con ella ¿Dónde está? Entrégamela No, señora, dice Si ya, este... Es más, dice Ya regresamos y vamos a salir por la tarde Digo, pero te digo que no está Lo único que me dijo, dice Yo tengo partido de fútbol Y me colgó En esos momentos me dio mala espina Porque digo Le estoy diciendo que su novia está perdida Y para él es más importante Su partido de fútbol El día, déjame hacer una pequeña pausa Natalia, soy la... Estamos en Espacio Ciudadano Auditorio Transmitiendo en la señal 071 de ICI Este tema, como le comento Es por demás doloroso Tenemos que abordarlo Porque es una realidad que tenemos en Oaxaca No queremos, como lo han dicho muchas madres Que esto se siga repitiendo Este dolor que estas mujeres que hoy nos acompañan Se siga transmitiendo Siga frecuentándose En muchos, muchos hogares Como lo ha venido sucediendo A lo largo de prácticamente Siete años en este estado Vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos Este es un servicio social De Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas Puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados De la Fiscalía de Justicia de Oaxaca 0180077628 ¡Gracias!